Pero, digamos, no es el jefe de imagen titular, él es el gerente o el director encargado de la oficina de imagen. ¿Quién es el director encargado? Encargado de la oficina de imagen, porque él es el jefe en realidad de cooperación técnica. ¿Y hay un titular? No hay un titular, el puesto es Abacán, está encargado. ¿Prende? ¿Prende? ¿Operación? ¿Prende? ¿Pueden poner los nuevos vehículos? ¿Prende? 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 ¿Prendes? ¿Prende? Pero si me embargo trabaja en imagen. En los dos lados trabaja. O sea, en los dos lados. En adición a su puesto de cooperación técnica y sin ir de coger este mayor gasto al estado, está desempeñando temporalmente esto. Por cooperación técnica. La ciudad como que tampoco no hace nada, más parada, repetida en la presidencia del gobierno regional, prácticamente en comisiones de servicios, nunca se la encuentra. Hay problemas en educación, hay problemas en salud, hay problemas en trabajo. Dicen, no, los directores regionales no informan, pero los directores regionales han demostrado que hay una incapacidad total. Hay colegios abandonados, escuelas que están con la infraestructura no adecuada, pero sin embargo acuden a la Gerencia de Desarrollo Social para poder dar un tipo de información y esta señora no para. Si va a ser asesora del presidente, que sea asesora del presidente, pero que no sea gerente de desarrollo social, es una cosa que no tiene que ver nada con la otra. La señora Cecilia León Reyes es la gerenta de desarrollo social. Ella ha merecido la confianza, el señor gobernador regional, es parte del equipo de trabajo. Ella está realizando las labores propias de coordinación a nivel de las direcciones regionales de educación, de salud, de vivienda, construcción y saneamiento para la realización de las funciones correspondientes. Es cierto que tal vez debería tener un mayor protagonismo e inmediación, digamos, para realizar las aclaraciones correspondientes. Yo les pediría que pudieran acercarse al despacho de la señora Cecilia León para sostener un diálogo con ella. Noto en sus palabras, en la pregunta de tu amigo, en su respuesta, que usted no tiene injerencia ante la señora, ¿no? Usted no, como gerente general parece que no tuviera injerencia. No, no es así. Y me trata de decir que el quien lo ha designado es el gobernador, así que prácticamente hablen con gobernador porque yo no me meto ahí. No, no es así. Yo, la señora Cecilia León, merece toda mi confianza. Pero yo creo que ella huye a los medios de comunicación. Cuando le van a preguntar algo, se escapa. Parece que tuviera miedo. Pero no lo creo, no creo que sea así porque estamos sentados y conversando. Ah, una muy buena pregunta. Nos hemos reunido con el equipo profesional del Vice Ministerio de Gestión Institucional del Ministerio del Interior y con el señor General, Director General de Infraestructura de la Policía Nacional del Perú, así como la empresa contratista que realizó la obra de las cámaras de seguridad. Para llamarlo en simple, las cámaras de seguridad, que incluye un sistema de radiocomunicación que es el que presenta los problemas de abandono. ¿Cuáles son esos problemas de abandono? ¿Dónde se derivan? En el expediente técnico de esa obra, nuevamente, no se contemplaba la energía eléctrica para las torres de comunicación. Como sabemos, debido a la orografía de la región Ica, esas torres son imprescindibles para mantener la radiocomunicación a lo largo de toda la región. ¿Cómo es posible, digo yo, cómo es posible que no se haya contemplado la electrificación de esas torres? Y eso no es un poco de dinero, es un monto bastante grande. Sin embargo, como dije, no nos vamos a poder mirar hacia atrás. Nosotros no somos un ente fiscalizador. La Contraloría General de la República, en la persona del Contralor General, ya tiene noticia de eso, ya están actuando sobre eso. Gracias.